El beso del verdadero amor debía resolverlo todo. Sí, a mí también me dijeron eso. El verdadero amor no me sacó de esa torre. Fui yo. Yo misma me salvé. ¿No lo entiendes? Es solo un gran cuento de hadas. Fiona, no digas eso. Eso sí existe. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Creciste encerrado, resguardado por un dragón? ¿Viviste solo en una miserable torre? ¿Lloraste en tu cama cada noche esperando al verdadero amor que jamás llegó? Pero yo soy tu verdadero amor. Y cuando te necesite, ¿dónde estabas? ¿Os que no la besaste de lengüita? No. El beso no funcionó. Porque Fiona no me ama.